Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Amós Capítulo 7, Versos 10 al 17 En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboán, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboán morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós, Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del Rey y templo del reino. Respondió Amós, Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la gente de Israel, no vaticines contra la casa de Israel. Pues bien, esto dice el Señor, Tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios, Te alabamos Señor.